Bonito encebollado con cremoso de patata. Vamos a comenzar salando los lomos de bonito para que la vaya absorbiendo. Por otro lado nos ponemos con el fumet, introduciendo en una olla las espinas de pescado, una rama de apio, la cebolla, la zanahoria, una hoja de laurel y mezcla de pimientas en grano. Rellenamos con agua hasta cubrir unos 3 litros de agua por kilo de sólido. Lo dejamos cocinando durante una hora, con la tapa puesta y a fuego suave. Después lo colamos y listo. Para el encebollado cortamos el resto de cebollas en juliana muy finita y la ponemos en otra olla con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, una hoja de laurel y dos dientes de ajo chafados. Removemos y agregamos el vino blanco. Cocinamos a fuego fuerte hasta que casi no haya líquido. Después bajamos el fuego, ponemos la tapa y dejamos que quede bien blandito. Al final del todo agregamos un poco del fumet de bonito con un toque de maicena para espesar. Para el cremoso pelamos las patatas, las lavamos bien, las cascamos y las cocemos en agua con sal. No echéis demasiada agua porque luego la aprovecharemos para el puré y así tendrá el sabor concentrado de la patata y la fécula de su textura. Ponemos en la jarra de la batidora las patatas cocidas, un poco del agua de su cocción, aceite de oliva virgen extra y la nata. Trituramos bien hasta obtener una textura sedosa, sedosa. Es el momento de cortar los lomos de bonito en tacos gruesos. Lo rebozamos en harina de fritura sacudiendo el exceso antes de poner en una sartén con aceite de oliva muy caliente. Una vez frito lo pasamos a papel de cocina, agregamos el bonito rebozado al guiso de cebolla y removemos con mucho cuidadín a fuego bajo y con la tapa puesta durante unos 5 minutos. Emplatamos el bonito encebollado, añadimos el cremoso de patata y rematamos con unos brotes verdes. ¡Que aproveche!